Bueno, vamos a cambiar de información, miren, y esto es serio, la verdad. Una mujer tuvo que ser inducida a un coma por 17 días, luego pronto sintió comezón en los ojos. Le salieron ampollas de sangre en la cara y salpullidos en el cuerpo. Y escuche esto porque al parecer fue por tomar algo tan común como ibuprofeno para calmar sus calambres menstruales. Fue diagnosticada con el síndrome Stevens-Johnson que afecta gravemente tanto a la piel como a las mucosas, carito. Y bueno, para saber específicamente por qué ocurre algo así, una reacción tan fuerte, nos conectamos con el doctor Joseph Barón. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a la edición digital. ¿Este es un caso aislado o deberíamos estar preocupados porque la mayoría de nosotros tenemos ibuprofeno en la casa? Mira, este es un caso único. Sí lo vemos, nosotros vemos casos del síndrome Stevens-Johnson generalmente relacionados a antibióticos, es lo que normalmente te lo da. Pero de vez en cuando puedes verlo con otro tipo de medicinas, por ejemplo, como el ibuprofeno. Y se comporta de la misma manera que una quemadura mayor. O sea, es la forma en la que tú tienes que tratar a esos pacientes como si tuvieran quemaduras del más del 60-70% de su superficie corporal. Es una situación bastante peligrosa que puede causarles la muerte. Doctor Barón, la verdad que es que esto es bastante preocupante a juzgar por las imágenes y lo que le pasó a esta mujer. Entonces, ¿esto sucede porque es un exceso de ibuprofeno en el cuerpo? Porque esta mujer dijo que ella había tomado ibuprofeno anteriormente y que no le había pasado. Quizás se excedió de la dosis. ¿O por qué sucede este síndrome de Steven Johnson? No, no tiene nada que ver con la dosis. Yo lo he visto con gente que toma una tableta y he visto con gente que ha tomado 100 tabletas. Es la sensitividad de tu cuerpo a la medicina, específicamente a esa medicina en el caso de esta mujer. Y como te puedes dar cuenta, lo estuvo tomando ella ya por mucho tiempo y de buenas a primeras le pasó. Es decir, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar esto, pero que no se alarme tu audiencia porque no va a haber... Esto es muy raro, es una situación extremadamente rara y como te dije, ocurre más comúnmente con antibióticos, sobre todo los nuevos antibióticos que se usan. Yo siempre quedo súper alarmada con este tipo de noticias, doctor. Le pregunto, ¿esa mujer cuenta que lo había tomado anteriormente? Es decir, si Borja, Carolina o la gente que ve la edición digital lo han tomado anteriormente, ¿deberíamos estar preocupados, aunque sea tan raro como usted dice? No, mira, yo creo que no debes de estar preocupada. Lo que sí tienes que saber es que cuando tengas cualquier reacción relacionada a cualquier medicamento, levanta el teléfono, habla con tu profesional de la salud, porque es muy diferente que yo agarre a un paciente en una etapa temprana a en una etapa tardía. La forma en la que las tratamos es diferente. Ve cómo terminó esta muchacha que la tuvieron que poner en un coma artificial por 17 días para poder salvarle la vida. Bueno, pues doctor Barón, muchísimas gracias por calmarnos definitivamente después de haber escuchado esta noticia. Y bueno, creo que es importantísimo una vez más recordarlo. El cuerpo nos habla, hay que escucharlo. Doctor Barón, gracias. Gracias, doctor. Bienvenido.